¿Qué es el sistema de salud que está trabajando en primera línea? que está estresada y angustiada por todo lo que estamos viviendo y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para dotar de toda la infraestructura que se pueda para que el sistema pueda seguir dando respuesta. Recién decía bien la Ministra, nosotros podemos llevar toda la austeridad necesaria al Estado para destinar todos los dineros necesarios para comprar insumos, pero el recurso humano es un recurso limitado, que también a la vez, como están en la primera línea, son los que padecen mayores contagios. Todo esto lo digo para llevar siempre a la reflexión a la población y pensaba mucho cuando venía a este lugar recorriendo la calle San Martín, la calle España, General Paz, estuve recorriendo y se ve mucho movimiento. Hubo una baja de movimiento que duró 3, 4 días y de vuelta la gente vuelve a salir. Veo mucha gente, adultos mayores, en cafés, sentados, mucho movimiento allí en Mendoza. Y lo que tenemos que hacer para que todo esto sea efectivo, los insumos que comprábamos, que el recurso humano siga respondiendo, que no lleguemos al punto al cual vos decís que se satura absolutamente el sistema, tiene que ver con la circulación de las personas. Las personas tienen que circular solamente lo necesario y el resto del tiempo tiene que estar en su casa, de manera tal, de que esto que nosotros hablamos de sostener una actividad económica para evitar todos los perjuicios que tendría pasar una fase 1, podamos seguir en esta situación. Hoy la situación es crítica de hace días y esto tiene que ver con la cantidad de contagios. Si no bajamos los contagios y la circulación, el sistema realmente se ve resentido. Estamos comprando en este momento, estamos completando la compra de 70.000 test rápidos. Este test rápido es un test nuevo que está ingresando a la Argentina y que tiene que ver con que en 5 o 6 minutos se pueda tener el resultado.